¡Fíjate! ¡Sí! Vamos a ir para Zona ¿Sabes? La única serie, el único anime que representa a España es Doraemon Tú, ¿sabes? Gracias Es Doraemon Lo juro, es el único anime que está en español desde hace 500 años ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Es una verdad, Ruto! ¡Te digo! ¡El mejor lugar! La mejor región para ver animes es Cataluña Porque tienes un montón de animes traducidos en catalán buenísimos ¿Quién es Conan? ¿Quién es Conan? ¿Quién es Doraemon? ¿Quién es Dragon Ball? Es locura, tío ¿Por qué coño bajas? ¿Por qué bajas? ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? ¿Quién es Dragon Ball? ¿Quién es Dragon Ball? Sí, sí ¿Os acordáis del Cartoon Nailcore? Cuando... Sí, sí, sí Cuando se ha rotado ya Mira, pero todas son cosas muy de niño, cara, que yo vivía en otra época, tío Yo en mi época, en Cataluña, ponías el Super 3 y tenías One Piece Tenías Inuyasha Inuyasha Yuyu Hakusho Todos en catalana, locura El gato es el pelo largo El hombre gato, del pelo largo Ay, 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 ay Conan, Detective Conan, Doraemon Ey, Inuyasha, Inuyasha un show, tío Y todos aquí en Cataluña, todos te los emitían aquí en la tele catalana, locos Es que el anime de Cataluña, tío Pero el anime que representa a España es Doraemon Ah, que sí Es el único anime que... Nooo Está en toda España, todo, 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 todo A todo español, si le preguntas cuál es tu anime... Naruto 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 es una mierda, cabrón Pero yo me he visto Naruto, yo me he visto Naruto entero Estoy siguiendo a Boruto Yo me he visto entero Naruto es una mierda, tío Pero la pregunta es... Pero Naruto... ¿Lo habéis visto vosotros en... En japonés, en idioma original? Claro, claro Yo me he visto lo he traducido ¿Quién lo he traducido? Los cabrones que lo ven en... Los gilipollas que los ven en Netflix Eso se lo ven traducido Esto es mayor Yo lo veo, yo lo veo con sus títulos Yo me he visto... Yo me he visto Naruto entero Me lo he visto en... En japonés, subtitulado Claro ¿Quién lo vi? Son los parguelas los que lo ven en Netflix Y que se creen que son weeps Una cosa... La de aquí de Alaskar Por 95 de oro de Alaskar Sí, sí, sí Parguelas ¡Ey! Los que ven Netflix no son parguelas, ¿eh? Sí, los que ven Netflix... Los que ven anime... ¿Quién quiere ver como un azar? ¿Quién quiere ver como un azar? Los que ven Netflix tienen dinero No, no... No... Pero son parguelas, ¿eh? Pero, ¿qué? Le preguntas, le preguntas a cualquier... A cualquiera de las personas del mundo ¿Qué te estoy insultando a mi hermano? Ando Tú pero que para ver... Tú que para ver... Tú que para ver Netflix... No hace falta tener dinero, ¿eh? Sí No hace falta ser un... Un genio de las finanzas para tener Netflix Sí... No... ¿El Netflix son 10 euros al mes? Eh, eh... Los que ven Netflix... Te juro que no son pargueras El anime, sí... Los que ven anime... El anime, sí... Los que ven anime... Le preguntas a cualquier persona... A cualquier... A una tía... A un tío... A un niño de 5 años... Yo 2 años... Le pregunto... Debe tic tic... Naruto... ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía... Pero Naruto... En... En Netflix son unas barreras... Pero los que ven Netflix... No son barreras... Naruto es una mierda... Naruto es una mierda... Solo soy famoso... Gracias en tiktok... Vale, vale, vale... Tú que... Naruto es dios... Pero... Pero Netflix... ¿Qué es? Bueno... Netflix está bien... Pero los que ven anime en Netflix... Son idiomas... Son pargueras... Son pargueras... Es una falta de respeto... ¿Y los que ven Netflix? Porque los ven... Primero los ven... Eh... Los ven traducidos... ¿Y los que ven Netflix? Y... Solo hay Naruto... Hay... Banana Fish... Sí, sí... Y cosas raras... Y asesinato... Clarum... Este... Asesinato... Clarum es mola... Pero traducido... ¿Para qué traducido? Ya... Asesinato en Clarum... Yo me he visto en las dos temporadas... Muy grande... Koro-sensei... Y es el mejor profesor de la historia... Claro, tío... Se deja asesinar... Pero... Al final no... Bueno... Al final se... Muere... Pero muere... Y si habéis visto... Naruto... Eh... Itachi... Itachi es el mejor personaje... Y quien diga lo contrario... Pero alguien merece morir... No... No... Itachi no es... Bueno sí... Es Itachi... Y también es Sasuke... Itachi, Sasuke... Y Naruto... Pero Itachi es Dios, tío... Itachi era bueno, tío... Era nuestro de Itachi... Itachi... Itachi se ha muerto ya, tío... Itachi ya se ha muerto... Itachi era bueno, tío... Que protegió... Que protegió... Sacrificó por Konoha, tío... Un respeto... Pero había uno que tenía una máscara... Kakashi... Kakashi... No, no... Que tenía una máscara... Con uno con... El señor que tenía un sitio para ver... Ah, el... Obito... 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 Es el más fuerte, te lo juro... Creo... No... No es comparado al Itachi... Y si es tan fuerte, ¿por qué murió? Es verdad... Si era tan fuerte, ¿por qué murió? Yo no voy a mirar a Naruto... Porque es de marejones... O... Desde que se volvió famoso... Gracias a Tik Tok... Yo no veo Tik Tok... Ya está... Yo ya he perdido la fe en Naruto... No, para ti... Para ti es para... Para... Para esa gente... Pero yo... Te lo juro... Si nadie... Si... Si Tik Tok no hubiese hablado de Naruto... Nadie... Nadie en el mundo hubiese sabido algo de Naruto... Y siquiera... Tú... Tú que Naruto... Igualmente lo conocí a un montón de gente... Sí... Yo lo conocí a mucha gente... Pero tú no lo conocí... Yo lo conocí en 2013... Lo conocí en 2013... Pero... Desde que se volvió famoso por Tik Tok... Uy... Yo conozco a una tía... Que... Que es que... Escribe bloggerin... En Instagram... Porque tiene 300... Viewers... ¿Te preocuparon que anime ves? Le dicen... Un... Un anime así... Que... Que mueven las manos... Y hacen Tik Tok... Que es Naruto... O algo así... Desde ahí... Desde ahí... Y desde ahí... Me gusta la definición... Me gusta la definición... A ver si... El anime... De... De niño que mueve las manos... Sí... Un niño huérfano... Que mueve las manos siempre... Anda... Y uno en el chat que dice... Yo lo conocía... Conocía a Naruto... Grande... Que somos... Que somos... Un marufas... Desde ahí empezaron a odiar a Naruto... Desde ahí empezaron a odiar a Naruto... Pero... Pero... A Attack on Titan... Le va a pasar lo mismo... Le va a pasar lo mismo... Cállate... 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 Uno de mis hermanos tiene 10 años... Están... Están... En la clase... En la junta... Por ahí... Y todos... 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 Los de su clase tienen... De... De profil... En Whatsapp... Naruto... Sasuke... Les preguntas que es... No saben... Dicen que es TikTok famous... Dicen que es TikTok famous... Y si... Si la gente lo es TikTok famous... Lo hacen... Tú... Pero esto es una... Porque son casos concretos tío... La mayoría... Y mi hermano... ¿Cómo se lo va a hacer? Y le he metido una hostia... Tu... Tu hermano... Tu hermano... Tu hermano que se ponga Itachi... Tu hermano que se ponga Itachi de fondo... Ay... Ay... No... Pero es que... Una cosa... Una cosa... Eh... El punto es muy pequeño... Eh... Pero no metáis en problemas a tan pronto...